Y lo que tenemos que alertar y el MINSA tiene que hacer es el plan de contingencia, porque nosotros, como Colegio Médico, no sabemos qué es lo que va a hacer si es que hay un súbito aumento de estos casos en muchas regiones. Estamos con Hidauro Aguirre, es el decano del Consejo Regional de Lima del Colegio Médico del Perú. Bienvenido, doctor Aguirre, a Exitosa. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Karina Nova. Muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué es lo que ha dicho, mediante un comunicado, qué es lo que le quiere decir el Colegio Médico a toda la ciudadanía, a todos los peruanos? Bueno, nosotros queremos alertar este aumento sostenido en las últimas dos, tres semanas de COVID. La definición de la OMS es esa, ¿no? Si hay un aumento sostenido de los casos durante dos semanas, ya estamos en una nueva ola. Por eso nosotros consideramos, como Colegio Médico, que ya estamos en la quinta ola. Y lo que tenemos que alertar, y el MINSA tiene que hacer, es el plan de contingencia, porque nosotros, como Colegio Médico, no sabemos qué es lo que va a hacer si es que hay un súbito aumento de estos casos en muchas regiones. Vemos que en Piura, por ejemplo, ya no existe la capacidad necesaria de oxígeno para los coladores si hubiera un aumento inmediato. Y muchos hospitales se han dejado estos módulos especiales que habían para los casos de COVID. Entonces, lamentablemente, eso es lo que no vemos. Entonces, nos llama la atención un poco el ida y venida de la ministra. Y sabemos todos, pues, que la vacunación y la medida de bioseguridad son las herramientas para que nosotros evitemos el contagio de esta enfermedad, que todavía, lamentablemente, no termina a nivel mundial. Muy bien. Entonces, aquí yo creo que un punto neurálgico es que todavía nos faltan como 7 millones de peruanos que están sin todas sus dosis completas de vacunación. Sí, lamentablemente, en cuarta dosis estamos 23%, en tercera dosis estamos 73%. Tenemos que buscar mejores estrategias para ir aumentando cada vez este porcentaje. Todos los puestos centro de salud deben funcionar, deben haber ahí las vacunas como antes de pandemia siempre se tenía, obviamente, para otras enfermedades. Y así, progresivamente, ir aumentando estas coberturas de vacunación en todos los departamentos de nuestro país. Y en cuanto a las mascarillas, ¿qué piensan ustedes? Porque este es un punto que genera controversia. ¿Qué piensa el Colegio Médico del Perú? Miren, nosotros hemos sugerido que se mantengan el uso de las mascarillas en zonas donde haya mucha aglomeración y poca ventilación. Porque se conoce ya, pues, y lo sabemos todos, médicos o no médicos, que justamente en esas zonas donde haya poca ventilación o mucha aglomeración aumentan la posibilidad de contagio y tener COVID. Entonces, debe ser obligatorio en estas áreas y también tiene que haber la responsabilidad de cada poblador. Primero que uno debe cuidarse, es una decisión propia de cada uno de nosotros. Y lo otro, como ya se mencionó, debemos vacunarnos. Estamos muy bajos en cuarta dosis y queremos que la población, pues, acude a estos centros vacunatorios. Muy bien. Ustedes han puesto aquí, en el cuarto punto de su comunicado, establecer, el tercer punto, establecer uso obligatorio de mascarillas en espacios cerrados, viajes aéreos y terrestres. Es decir, están pidiendo que los viajes sean nacionales o internacionales en los aviones y también en los buses sean con mascarillas. Esto también me imagino que es en el transporte público, ¿no? Y espacios cerrados. Espacios cerrados quiere decir en los puestos de trabajo, en los cines, en todo lo que tenga que ver una oficina en espacios cerrados. Quiero que me lo explique, pero después de la pausa, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Regresamos, entonces, con el representante del Colegio Médico del Perú después de la pausa. No se muevan. Estábamos hablando con Hidauro Aguirre Sosa, decano del Consejo Regional de Lima del Colegio Médico del Perú. Y me había quedado, doctor, en una pregunta. Aquí, en el punto tres del comunicado del Colegio Médico del Perú, dice establecer el uso obligatorio de mascarillas en espacios cerrados, viajes aéreos y terrestres. Esto es decir, en todos lados menos en los espacios abiertos. Esto es lo que le está diciendo el Colegio Médico, pues, a la comunidad en general y a las autoridades. Sí, definitivamente, en espacios abiertos uno puede no usar mascarillas, pero en espacios cerrados, transporte público, aéreo, en los hospitales o en determinadas áreas en donde no haya ventilación, esa es la definición de espacios cerrados, debemos usar mascarillas. Esa es la recomendación que, como el Colegio Médico, le estamos haciendo a la población en general y también al menos. Muy bien, entonces, aquí sí ya nos estaríamos comportando como que la quinta ola nos está remeciendo o esto es una medida de prevención para que no se multipliquen los casos. La idea es tratar de que no se vayan multiplicando los casos. Recordemos, y como le he manifestado, lamentablemente, muchos hospitales que tenían determinadas áreas para la atención de este aumento de casos COVID ya no lo tienen. Muchos hospitales no tienen ya la cantidad de oxígeno suficiente para tratar de atender si hay un aumento sostenido y mayor de los casos COVID. Justamente eso es lo que queremos que la población entienda. Hay que cuidarnos, hay que cuidarnos. Todavía el COVID existe a nivel mundial y, por favor, vayan a vacunarse. Muy bien, pero nosotros ya hemos pasado por una inmunización, en realidad casi de rebaño, ¿no? Porque mucha gente se murió y se contagió también en la primera ola. Luego nos hemos vacunado con una dosis casi el 80% de la población. En segunda dosis hemos alcanzado también un buen número de porcentaje. Entonces, ¿por qué tendríamos que ser tan restrictivos? Nuestro cuerpo ya no conoce el virus y no lo reconoce y somos capaces, ya con estas vacunas que tenemos, de no morirnos. Ya no se convierte casi como algo endémico. Hay dos cosas importantes, señora. Bueno, primera y segunda dosis estamos por encima del 90%. Tercera, 70%, cuarta, cerca del 23%. Recuerden que la inmunidad no es permanente. Entre el cuarto o quinto mes comienza a disminuir esas defensas que nosotros tenemos frente al virus. Y la otra cosa importantísima es las mutaciones. Actualmente lo que se está recomendando es la vacuna con dos variantes de Omicron, que es lo que protegería mucho mejor. Nosotros no lo tenemos aún en el país. Nos ha informado el MinSA que prontamente ingresará. Entonces, la disminución de la inmunidad, sea por vacuna o por enfermedad, y lo otro es que este virus puede mutar todavía y lamentablemente poder afectarnos. Muy bien, pero según todas las investigaciones, el uso de mascarilla también como que afecta la salud mental. Si ponemos en dos, en una balanza, es costo-beneficio. ¿Qué es lo que nos conviene más? ¿Volver a la mascarilla o ya nuestro cuerpo, al convertirse en una endemia, ya puede soportar con las vacunas que tenemos? Lo que pasa es que todavía no estamos en una situación de endemia. Por eso que hay que considerar que todavía debemos cuidarnos. Debemos usar las mascarillas en estas zonas en donde no haya ventilación, como hemos mencionado. Y nuevamente insisto que el hecho de que hayamos tenido enfermedad o ester vacunados no significa que tenga permanentemente una protección, porque cuarto o quinto mes comienzan a disminuir estos anticuerpos que nosotros generamos para protegernos la enfermedad. Y lo otro es que las mutaciones que todavía existen de este COVID. Se lo pregunto porque hemos visto en otros países como Europa de que también han tenido quinta, sexta ola y no han retornado a las mascarillas. Sí, miren, no podemos compararnos, lo entiendo. En España ya estamos en quinta ola. Lo que pasa es que la salud en nuestro país, el sistema sanitario es bastante precario. Entonces, lamentablemente, tenemos que quizás tomar medidas a veces diferentes con otros países en donde su sistema de salud es mucho mejor al nuestro. Por eso tenemos que poner siempre en la balanza, ¿no? En la balanza, como usted mismo ha dicho, riesgos, beneficios. Obviamente, en zonas abiertas no usemos mascarilla, pero en zonas cerradas cuidémonos, cuidémonos. Y sobre todo si tenemos alguna comorbilidad, sobre todo aquellos pacientes que tienen por encima de 60 años que tienen mayor posibilidad de enfermar y hacer enfermedad grave. Lo que sí queda claro aquí es que yo no sé por qué se ha dormido el Ministerio de Salud o es la ineficiencia pura, porque usted nos arrancó en esta entrevista diciendo de que, lamentablemente, hay lugares como Piuras que ya no tienen oxígeno. ¿Cómo no va a tener oxígeno? Si ya es, ya hemos pasado por una pandemia. No queremos que se repita. ¿Por qué no nos hemos, no tenemos dotación suficiente de oxígeno? Punto número cinco. Inmediatamente mantenimiento preventivo de las plantas de oxígeno. ¿No lo han hecho? ¿Por qué? ¿Qué quiere? Que la gente nuevamente sea el único país del mundo que se muera por oxígeno. Después, fortalecer la vigilancia epidemiológica. Convocatoria inmediata del Consejo Nacional de Salud a ver, para consensuar medidas vinculantes de todas las instituciones del sector salud. Que la historia no se repita. Pero eso, más allá que haya quinta ola, sexta ola, nosotros tenemos que tener oxígeno, tenemos que tener, pues, los médicos especialistas pertinentes, tenemos que tener las camas UCI que se necesitan para estar preparados para una pandemia en una época donde las enfermedades vuelan junto con nosotros en los aviones, ¿o no? Sí, estimada Karina, mire, usted tiene toda la razón. Y siempre hemos manifestado. ¿Qué hemos aprendido de esta pandemia? Bien. Lamentablemente, la situación de salud sigue siendo bastante precario. Miren lo que ha pasado con muchos médicos que enfrentaron, estuvieron en primera línea los cascovidos. Han sido despedidos muchos de ellos en muchas regiones. ¿Qué pasa con esa brecha de médicos especialistas que son 15 mil, 18 mil? No se ha mejorado y estamos por perder cerca de 1.700 plazas este año. Y ya hemos insistido con la ministra que haya un nuevo concurso para cubrir, tratar de cubrir esa brecha. Lamentablemente, no hemos aprendido de pandemia y seguimos en lo mismo. La salud sigue siendo, pues, sigue estando en emergencia en este momento. Muy bien, muchísimas gracias a Hidauro Aguirre, decano del Consejo Regional de Lima del Colegio Médico del Perú.